Lo defendió Escola, a correr para Campasso, abierto para el lanzamiento de 3 triples Ahí está Campasso, abierto, cruzado, Garino, pasito al costado, vale 12, lanzamiento doble para la Argentina Adentro enorme el pase otra vez, Campasso generando espacio doble Insisto, un cuarto muy cortado, fíjate como lo espera a Jovic que llegue, no lo puede creer Serbia, un momento crítico, lo absorbió muy bien el equipo, allí está La finta de Garino para que pase de largo Bogdanovic, después arma el lanzamiento Luka Bildosa Sigue Bildosa, abierto deck, vamos Patito, para 3, es para 3, Tom, Tom triple 8, siempre 8, ese es el tope Qué bien ha encontrado Argentina en sus opciones Remarcábamos recién, ¿no? Primero Bildosa, desde una esquina El Tortu no se animó para 3, Bildosa pasito adentro, sin mirar, bárbaro Garino triple, triple, triple para la Argentina Antología de jugar este partido, Juan Pero fíjate la faja de Garino y fíjate la finta de Delía Garino, adentro, bueno el corte de Garino, enorme la faja de Delía, Delía doble Golazo ¡Gracias! ¡Gracias!